Hola chicos, yo soy Nueva Me llamo Magali Y nada, quiero hacer un video para Youtube Soy Nueva Y nada, espero que les guste y Comenten Como juego si soy manca o no Y nada, si les gusto el video Denle like Y suscribanse a mi canal Y Y nada, vamos a romper cabeza Si es que podemos, ¿no? A lo mejor una de clasificatoria Voy a invitar a mi primo Esto vamos a ponerlo por acá Vamos a ver si quieren Bueno, al parecer no Vamos a iniciar ahí nomás Y nada, que sea lo que Él quiera Vamos a comprar una tormita Descartamos esto Que no nos sirve Bueno, sé Que yo soy la única que está vestida bien acá Bueno, voy a ayudar al compa Quiero que me baje Buen 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 Vamos a salvarla de nuestra chica Bueno, en la primera partida Fue muy bien Vamos a ver como resulta la segunda Perdón gente por la tos Bueno, voy a seguir a los compas Para no dejar, bueno, por acá al final No sé qué van a ser Bueno, eso sí me lo hago No me bajó Rematen chicos, rematen Bueno No pasó nada No me voy a quejar Tranqui nomás Pero me parece que Si no nos ponemos las pilas acá No sé La partida no nos importa si perdemos o ganamos Lo más importante de acá es disfrutar de nuestra partida Yo creo que podríamos hacer amigos Para otras invitaciones Uno se ve para la casa Me gustaría ir con los compas Uno se le fue el wifi O no quiso jugar No sé muy bien Pero No pasa nada No, me bajó No, me bajó Bueno Bueno Yo creo que voy a hacer este video Nomás Esta partidita No creo que haga más Porque He estado ocupado últimamente Y tengo muchas cosas que hacer Si le dan like a este video Haré nuevos videos Mañana Creo que el de ellos Tienen todo nombre de pro Así Re peor Pero No sé Me emparejé Viste con máquinas Que tenían todo nombre Re peor Así Pero Eran re mancos Yo y este lugar No nos llevamos bien nunca No te la puedo creer Están tocado igual El de abajo No te la puedo creer ¿Cómo la peor? No Esa no ¿Cómo la peor? Esa es Bueno En la ruina En la ruina En la ruina Loco No Amiguito Tú puedes Atrás 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 Bueno Yo creo que también Voy a estar haciendo Otros videos De otros juegos Por ejemplo Reaccionando Tik Tok Porque el tipo Que en la cuarentena Todos Están con este Tik Tok No Bueno A mí me mataron De una Porque el tipo Que venían todos Dale crack Genio Gracias por rematarme Lástima que nos faltó Un Bueno Hasta acá voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Díganme en los comentarios Que les pareció En los comentarios Díganme Que les pareció Este video Sé que son Muy manca Pero No 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 lo voy a negar No Y nada Quería decirle Que Suscríbanse A mi canal Así Voy teniendo Muchos Suscriptores Y puedo Ser mi sueño Realidad Bueno Hasta mañana Gente Bye